Distribuíamos esta mercadería, no sé si usted recuerda, permítame... Sí, sí, azules y colorados. Claro, porque en aquel entonces los muchachos estaban divididos en azules y colorados, de manera que mandamos a hacer esta partida especial para que cada uno se identificara, si se supiera quién era quién, ¿me comprendes? Desde que el sentinela gritaba ¡Alto! ¿Quién vive azul o colorado? Los muchachos se identificaban de esta manera. Pero muy buena idea, ¿eh? Idea de mi padre en paz descansa, José Rofo, un pionero del látex. Pero me da la impresión de que esto se quedó un poco en el año 55, porque ahora los modelos deben ser un poco más modernos, unas cosas diferentes. Pero con toda seguridad, don Tato, nosotros hemos sabido adaptarnos a las nuevas exigencias, del mercado ofreciendo alternativas de acuerdo a la demanda. ¿Ah, sí? Claro, mire, les voy a mostrar. Por ejemplo, este. Este es el RAC, 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 Rofo Argentino de Combate. Fíjese. Esto es para que en la maniobra, en maniobra, cuando uno se encuentra, digamos, en medio de los cardos, esto se mimetiza completamente en el terreno. Acá tengo otro, ¿qué es? Este es el Rofo Pintado. Ahora, este modelo, hasta que no terminen los juicios, lo vamos a tener totalmente parado, con perdón de la expresión. Sí, lo he preguntado.